Música Fui tan creador de... y esto me hago como parte de mi historia y de muchas otras Tu vi 3 y tu vi 4 y me muero Tu vi 3 y tu vi 4 Eso fue... No lo compuse, yo solamente canté ese jingle Bueno, pero para... Marco, después de muchos de nosotros Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada Hasta que un día encontré una tubi y quiso que la acompañara Yo soy un tubi 4 de maní y caramelo Yo estoy bañada en chocolate Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad soleada Tu vi 3 y tu vi 4 Tu vi 3 y tu vi 4 Para ver si había algún jingle Durante un tiempo no hubo y un día me dijo Venite que hay algo para grabar Y era el tubi Y gracias al tubi después me empezaron a llamar Bueno, pagué una hipoteca de una casa que había comprado Gracias a los jingle En una época En 6 meses terminé una hipoteca Bueno, porque hay algunos músicos que te dicen Esto yo no hago, esto, otro ¿Cómo no? Pero es parte de la música Yo podía decir que no cuando no me gustaba algún jingle Y en esa época eran como canciones También estaba uno que era Bonobon cayó como regalo del cielo Bonobon Que era un globo aerostático y caía en Bonobon Claro Ay, todo recuerdo desde ese día Juan ahí también Claro que sí Después Coca-Cola, Pepsi Pará, dame una de Coca, a ver No, no me acuerdo Pero después yo producía Siempre fuiste muy también eso, productor De hecho tenés una escuela aquí en Galles del Alvear ¿Hace cuántos años ya? Y la escuela tiene como 15 años 15 años Yo no vivo de eso En la realidad la mantengo porque doy laburo a mucha gente Y me encanta a mí dar clases también Y lo que yo sé, transmitirlo Y me decías recién antes de empezar que tenés O tuviste, no sé si lo seguís teniendo Un nene de 4 años Había un nene, sí Y de, el más grande Se llama Atuel Atuel, le mandamos un besito Que decía Antuña Bueno, no, no Este es el sobrino de Nahuel De Antuña Sí Bajista de Vudú Él decía Tengo tatao a tatión No sabía ni hablar a un Y quería cantar una canción Y hacía el saludo al sol Esta duda estoy Hacía así Que hacía el yoga Y era un enano morfable Y este el sonaje Y agarraba la guitarra Sí, una guitarra de cartón Que tenía dibujada Mi amor Y el más grande, 80 Y tenía un alumno de 85 creo Que cantaba canciones picarescas de los años 30 Así como milongas, viste, en pícaras Impresionante ¿Cuánto aprendizaje también uno tiene? Sí, aparte Es como En esos espacios Es un ida y vuelta Yo doy clases La otra vez di un curso de composición en la Universidad de Villa María Y yo decía mis conocimientos, mis teorías Y un pendejo de menos de 30 años me dice Perdón, no sé si Sí Me dice No estoy de acuerdo Me toreaba, viste Y yo le digo A ver Y dice Yo a través del método y de los conocimientos Yo puedo hacer las cosas mucho más rápido De lo que vos decís Entonces yo le decía Bueno, ok Pero si yo agarro a cuatro de ustedes Y se manejan con las progresiones armónicas Y las bases comunes de la música Van a hacer cosas parecidas Yo lo que estoy hablando es que le demos bola a la intuición Porque a través de la intuición y del error Van a salir cosas distintas Claro Entonces estaba bueno Porque los pibes te plantean Sí Te interpelan Bueno, ¿por dónde se respira para cantar? Y yo digo Yo respiro por la boca Porque en la misma posición que vengo cantando Tomo aire y sigo cantando Y un tipo Un pibe me decía Pero a mí me gusta tomar aire por nariz Entonces yo le decía Si vos tomás aire por la nariz Tenés que cerrar la boca Porque es raro tomar aire por nariz Aparte Tarda más el aire Y son cuestiones técnicas Pero si te rinde Hacelo Igual la nariz Tiene un ruidito Que no tiene la boca al tomar aire Entonces Está bueno cuando te plantean O cuánto que sabe Me quedaría hablando horas con eso Ah, sí Pero he leído mucho de fonobiología Y de canto Y obviamente Y tomé Y me observé Porque cuando era pibe Cantaba a lo indio Exacto Yo cantaba Como salía Sí Y después Bueno, igual cantaba bien Porque el propio flaco Espineta Dijo Su voz me emociona Sí Me lo dijo a mí Me agarró del brazo Y yo casi me derrito Sí Cuando él ha emocionado A tanta gente Que te diga eso Sí Yo le dije Loco Yo aprendí a cantar Escuchándote a vos A Lito Nevia Luego a Caetano Veloso A los Beatles Yo escuchaba eso Bueno, algo tenés Si un tipo como él Sí Te dijo eso, ¿no? Sí Bueno, el otro día Me pasó esto Canté Muchacha Ojos de papel Con los Almendra Los chicos que quedaron vivos En vez de Elmiro Molinari Elmiro Elguercio Y Rodolfo García Con la orquesta Juan de Dios Filiberto En el SSK Para dos mil personas Y yo terminé de cantar Y tuve que parar Porque se me hizo acá una cosa Y la gente aplaudió Pero terriblemente Salió en el diario Que fue el momento más fuerte Y yo Me da cosa, ¿viste? Porque no es que No es un sueño soñado O sea Es un sueño no soñado Estar ahí Y esta gente Me vino a buscar Para que yo cante En el lugar de Espineta Claro No se puede hacer eso Ay, cantame un poco No ¿Por qué? No, no Me da vergüenza cantar así No, ¿cómo te da vergüenza? Que cante acá, Capela Sí Si querés canto yo Pero la gente no va a querer Yo no tengo problema ¿Pero qué canción? Esa ¿Muchacha? Sí Un poquito, aunque sea A ver Y muchacha es Muchacha Ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha Pequeños pies No corras más Tu tiempo es hoy Rubén, pensá ¿Por qué vas a brindar? Y mientras Yo brindo por Campos Que cumple 50 años En nuestra región Con una amplia cava de vinos Una feambrería gourmet Chocolatería Bazar Tenés que conocerlo Te digo que es un lugar increíble Queda en San Lorenzo Si te vas por San Lorenzo Me irán a 776 Y si no Una pequeña muestra En Mercado del Patio En el local 23 ¿Y vos por qué brindas, Rubén? Mirá Yo brindo Porque Que este país De una vez por todas Que en el país La gente tenga Felicidad Gracias